¡Muchas gracias a todos y a todos estáis! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Ranger Trazos de Luz Y hoy empezamos en el menú principal porque ya sabes que juego en emulador Y eso a veces provoca cosas graciosas Y el tema es que hoy cuando he ido a jugar después de volver a cambiar un poco la configuración A ver si ya por fin vamos un poco sin lag, voy probando diferentes vídeos Llevo jugadas 645 horas O sea, me ha fascinado un montón cuando lo he visto, voy a ver si cambio un poquito la pantalla Ahí, para llegar a los bordes Ahí se ve un poquito raro el Developed by Creatures, pero bueno, poco pasa nada, no tiene que ser perfecto Bueno, espero que estéis muy bien, dejando un gran Pokelike en el capítulo de hoy Ya sabéis que en el capítulo anterior pues ayudamos a esta científica a cumplir sus tres infinitos deseos Hemos subido varios niveles, hemos subido ya el nivel del capturador gracias a que nos ha arreglado, eso sí Nuestro capturador, así que nada, yo no sé si ahora lo veo incluso un poco peor No sé chicos, o sea, yo voy probando cosas, aquí está mi hija que quiere mimos Mi gata que quiere mimos, súbete por ahí Oh, súbete por ahí Oh, oh, oh Culo gordo Venga, vamos a empezar chicos No sé por qué he seleccionado a Creatures Vamos a atrepar a Toto ahí Para empezar Darkling, ayúdame, dame tu fuerza Pues aquí tenemos a Toto, la primera captura de hoy Y bien Ya sabéis que la tenemos muy larga hoy La tenemos súper larga La línea del capturador Y eso nos va a permitir hacer capturas mejores Y todo mejor Y además hacemos S Por lo que veo nos dan un punto extra Así que, pues también nos sirve para ganar mucha experiencia Yo creo que se ve algo peor Pero bueno, no pasa nada Tenemos toda la vida Hemos guardado Acabamos de empezar Casa de Rodel Ranger local Reparamos todo tipo de máquinas Efectivamente, tu hija es una crack Es una crack En fin Vamos a ver qué tenemos por aquí Nos han ido volando en dirección al monte La Tolato Hay que ver Va a ser el monte Está anunciando nueva guía de viajes Para alienígenas Estos tíos Estos tipos En fin Vamos a atrapar Ya sabéis Todo lo que veamos Se atrapa Todo es atrapable Incluso este Puede ir Pero si tuviéramos Un Pokémon de agua Vamos a atrapar Este Fluffy ¿Se llama Fluffy? Pues sí Se llama Fluffy Revolución de Marip Me ha dado Darkling Me ha dado Mucho Darkling Que me da mimos ¿Qué es eso? Ah, eso es que me ha dado Entonces pierdo puntos Una B Una B De bien Restra un poco la energía Tengo un Marip Que podríamos utilizar Para recargar Ya que estamos Venga Vamos a usar a Marip Es que claro Yo atrapé Todos los Pokémon Con una A Y dije Bueno, pues una A Será lo mejor Pero no Claro, también Hay que tener en cuenta Que hay historia Mira un rabo Este es el sendero del monte Lato Lato Darkling Darkling Que me la lías Que me la lías Hay que tener en cuenta Que Que si tuviéramos El capturador Más potente Nos atraparíamos Más rápido Entonces Claro Si lo atrapas rápido Entonces sí Que te da La buena nota En fin Vamos a atrapar A un Mad Keep Vamos Darkling Me impides capturar A Mad Keep Siempre Cuanto más largo Mejor Es que chicos Me está distrayendo La gata Que cuando le da Por recibir cariño Y mimos Madre mía No hay quien la pare Nuevo Pokémon Dispara burbujas ¿Crees que conseguiremos Madre mía Como digo que Vale Sé que es por arriba Por aquí no se va Vale, vale Perdona usted Perdona Que la chica No me deja explorar No me deja explorar Quiere que vaya Por donde hay que ir Darkling ¿Qué te parece? Muy mal Mira un Bosley Uy ¿Seguro que vas a hacer eso? Bosley ¿Seguro que quieres hacer eso? ¿Seguro, Bosley? Pues... Todo el Darkling Venga, Bosley Te voy a enseñar A meterte En agujeros Atrapemos a Bosley ¡Bonsley, Bosley, Bosley, Bosley! ¡Bonsley, Bosley, 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 Bosley! ¡Adiós! ¡Bonsley Oye, pues... Menudo... Menudo bicharraco Me ha dado... Dos pedradas El Bosley Menudas pedradas Me ha dado Madre mía Me ha roto La cara Y nuevo Pokémon Sigamos pues Ahí tenemos una cueva Ahí tenemos otro Bosley Y tenemos un Ibisur ¡Alto ahí! A los niños les está prohibido entrar aquí Chaval, que yo ya soy un Ranger ¿Qué estáis diciendo? El Monte de la Torata es un lugar peligroso O sea que me va a lanzar No lo era hasta hace unos días Pero últimamente hay unos tipejos de baja Estofa Rondon por aquí Tipejos como yo Los Snappers ¡Los Tappers! Darkling, los Tappers Bueno Presentan a Ibisur como si... Madre mía Madre mía Uy, uy, uy Esto me recuerda a Benasur, eh A ver Dale ahí Ukepichu Porque me la está liando Ya está ¡Pórtate bien, Ibisur! ¿Qué pasa, guapa? Cada vez que falle Es que la gata me está moviendo Ibis 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 Bueno, nuevo Pokémon capturado Nuevo Pokémon registrado Hay que ir a por todos Aquí sí que hay que ir a por todos He bajado la guardia Pensando que erais solo unos niñatos Pues ya ves que no Ahora sí lo cascas Papá me preocupa Se me está grabando la voz Que el otro día ¡Oh, Dios! Hablando del otro día Vale, creo que sí Mira, un Tyrok Ya sabes que el otro día Tuve un problema de audio Con Pokémon negro Solo espero que eso no afecte a... A... Ahora Estoy viendo que se me está grabando la voz Espero que se me esté grabando con el micro correcto Tengo que renovarme el micro Tengo que renovarme el micro Me gustaría comprarme uno de esos micros Que se ponen aquí arriba De esos top Alta gama Así que... A veremos, veremos Bueno A Leiva me lo llevo, por supuesto Y aquí... Uf Es que no sé... No Voy a dejar a Bulbasur Lo siento, Bulbasur Te hacemos bullying hasta aquí en Pokémon Ranger Pobre Bulbasur Bulba bullying ¿Qué es esto? Hay una piedra Vale Un Graveler Qué pena No lo podemos despertar Otro Graveler Es un grabado antiguo Tiene un poco de dibujado Es un Tangla O un Tangrowth Habrá que traerlo De Darkling, hija Tenemos un puente Bien, Pepe Sabes describir objetos Ves los objetos Y sabes decir... Paloma Las vistas de aquí son impresionantes Mira el mar de Oblivia Y su cielo Es algo que me amarevilla A mí me amarevilla que soy Giovanni Estoy aquí con mi gata Fíjate que no tengo lag Pero cuando llevo 20 minutos grabando Empieza el lag Parece que hay alguien más Es como si... Al llevar mucho tiempo Yo qué sé Se petase No vais a cruzar este puente En otras palabras No sin vernos las caras Adelante Pero bueno, chicos Es lo que hay A ver, tengo aquí a mi gran Lediva Vamos ya No sé ni por qué No le he dicho nada Pero bueno Es lo que hay Oye, ¿me han dado Todos los últimos Pokémon Que he capturado todos? ¿Me han dado todos los Pokémon? Me han dado todos los Pokémon Madre mía ¡B de burro! Soy una B de burro Está bien No os permito cruzar Pero tenéis que volver luego Lo que tú digas Hombre, luego volveré Porque no... No... ¿Qué está enterando esto? Que no me he montado a otro lado Pues ya vamos Tranquila Estos Omnis Electrike Strike A ver si con un poco de suerte No me da, tío A ver si con un poco de suerte Face palm A ver si con un poco de suerte No me da ¡Pum! En la cara Pero bueno Nivel 10 del capturador Energía Potencia La línea no se hace más larga ¡Mira! Por fin Un Pokémon que electrifica Bien Por supuesto que me lo llevo Pero por supuestísimo Vale Tengo la de Pocayuda de agua repetida Así que a Mad Keep Lo voy a dejar Estoy yendo más a Pocayuda Que a otra cosa, eh Que si necesito mojar algo Pues estoy fastidiado Pero bueno Ya Tengo a Borsley Eso es un Sackle 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 Sinvergüenzas Eh ¿Qué pretendéis hacer En la estación de radio? ¿Crees que esto más te gusta Como resaltarte? Si no quieres salir Escaldado Más vale que te lo hagas Y olvides lo que has visto Sackle Sackle Opa Maldición Han venido los refuerzos Del Ranger No nos quedará más remedio Que deshacernos de todos a la vez Venga, inténtalo Te reto a intentarlo Con el Pocayuda Es especialmente recomendable No me digas ¿Uno contra tres? Ostras Con Stanky, tío El tirapedos Stanky Eipon Y un Glygar Esto va a ser complicado Pero vamos a intentarlo Lo mejor posible Recordemos que la tengo Muy larga Bueno, larga Pero no No infinita ¿Sabes? Larga Pero no infinita Ya me ha dado Este Stanky Pero sucio Este Stanky Pero sucio Pero bueno Si es que voy A tope 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 Nada, desde que el juego Le pusieron que No se perdiera la potencia Lo pusieron para niños Y mira que yo soy Manco Pero aún así Bueno, es Stanky Capturado Es Tunk Es Kuntank Glygar Y el otro Ya le teníamos ¿Ha tirado un pedo? Venga, hasta luego Con lo bien que nos estaba yendo Hasta ahora Han tenido que aparecer Estos entropetidos Imaginaos los problemas Que tuve en Pokémon Ranger 1 Madre mía, tío Papá Hemos llegado justo a tiempo Just in time Panema ¿Cuántas veces te habré dicho Que no hagas locuras? Pero bueno, papá Este Pokémon Ranger te andaba buscando Así que me dije ¿Por qué no lo llevo el Ranger Hasta la estación de radio yo misma? Ah Ah, bueno Siento haberte dado un berrido En cualquier caso Vamos a salvar dentro de la cabaña Si nos quedamos aquí Estos indeseables pueden regresar A la cabaña corriendo A trote Al trote Bueno Voy a presentaros Papá Pepe es un Pokémon Ranger como tú Y me ha concedido Dos de mis tres nuevos deseos Bueno, sí Dos, tres, cinco Así que aún me queda uno El caso es que me ha ayudado muchísimo A ver, Panema ¿Cómo que tres deseos? Lo tuyo no será más bien Tres caprichos Que no eran caprichos Oh Cuando cayó un rayo en nuestra casa Empezó a order Fue Pepe quien Me ayudó a pagar las llamas ¿Nuestra casa? ¿En llamas? Y justo cuando yo no estoy ¿Estáis bien? ¿Tenéis alguna herida? ¿Ves Pepe? Este señor como un tanto genio Es mi padre ¿Cómo que un tanto genio? Esto, permíteme que presente Soy Rodel El Ranger local encargado De la región de Oblivia Te estuve agradecido Por haber sofocado El incendio de mi casa A saber lo que habría pasado Si no hubieras estado ahí Pues que se te hubiera quemado La casa básicamente Y esta señora tan guapa Es mi mami Aquí donde la ves Es arqueóloga Como en Oblivia Hay runas a mansalva Está siempre de trabajo Hasta arriba Bueno, está bien trabajar Soy Lea Mucho gusto Como bien dice mi guiria Para Emma La región de Oblivia Está repleta de ruinas De lo más interesantes Ahora mismo estoy inmersa En el estudio de la relación Entre los cuentos de Oblivia Y las ruinas En otras palabras Investigo si los cuentos Son meras invenciones De nuestros antepasados O cuentan con un fundamento histórico Asimismo Mamá Que te embala Que me embala Solo tenías que presentarte Pues Soy Lea Tienes toda la razón ¿Y este chaval? Por cierto El otro Ranger Me informó de que Venían dos Rangers Y el otro ¿Dónde está? ¿Por qué no cuentas Tus andanzas Hasta llegar aquí Pepe? Pepe empieza a contar A explicar Bla 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 Vaya veo Me hago cargo De lo difícil que debe De ser perder a tu camarada Si has seguido El mismo entrenamiento que tú Ahora mismo estará perfectamente Pero esto que me cuentas Del monorito En la cueva rasposa Y ahora en la estación de radio ¿Qué estará entramando Estos cronocas De los Pokémon Tappers? Creo que ya te has dado cuenta Que los Pokémon Tappers Han ocupado la estación de radio Nuestra estación de radio A raíz de eso No sabemos cuántas días Pasaremos en comunicados Sin poder estar en contacto Con los nuevos Rangers Por este motivo Pepe Me gustaría que no hubiéramos fuerzas Para liberar la estación de radio Y así empieza Uy Pues Pues Vaigón ¿Qué te ocurre? Yo no he hecho nada Nada Conseguí Infiltrarme la estación de radio Empezar a saltar chispas Por todas partes Me he vivido Y ahora estoy Así que han llegado ya Los refuerzos Rangers Ya se me ha ocurrido La actividad Para acabar Tu capturador Pues me va a venir bien Vaigón Deja de hacer locuras Pichu Una recaída inadecuada Puedo causar daño Fuera de garantía Fuera de garantía Que no hablamos de electrodomésticos Bueno Vamos a salir con la vuestra Pero solo esta vez Pero sigo pensando Que era una idea fantástica Sigo sin saber Que hacen los Nappers En la estación de radio Pero hay Fuegos eléctricos Por doquier Tendremos que tener cuidado Para no electrocultarnos Como Vaigón Y misión número 3 Libera la estación De radio Muy bien Pues me voy Con compañía ¿Y tú quién eres? Hombre joven Hombre joven ¿Cuánto llevo grabando? 15 minutos Y sentía que había No, no No te comas el cable Por Dios Un Magnet Me ha atacado, ¿no? No me he dado ni cuenta Porque estaba con un cable Espérate que va a tirar Ahí chispazos Madre mía No me ha dado No me lo puedo creer Soy un héroe No me ha dado Hacía tanto tiempo Que no pasaba eso Vale Otro Pokémon de recarga Pues lo va a liberar Teniendo un Fluffy No me... Sí Le ha cargado Me gusta Me gusta eso De que te lo recargue Ahí directamente Vale Pues vamos a guardar Y entramos en la torre A ver que... Que encontramos Siempre guardar Nunca desguardar ¡Ay! Mi gatita guapa ¿Cómo le gustan Los mimos Últimamente? Bueno Que empieza el lag Nada Yo no sé Soy incapaz De quitarle el lag A este juego Un Gligar Enfadado Además con eso De que los naves Están en la tabla de radio Los Pokémon están inquietos Cuando los Pokémon están inquietos Se atacan en cuanto Se acercas más Cuando los Pokémon están inquietos Están inquietos Están inquietos Y capturarlos Iniciando la explicación Vamos a ver Pokémon inquietos Pokémon inquietos El tutorial A ver A ver ¿Qué me vas a explicar? Que sí Que si están inquietos En el vídeo De verdad Que otros inquietos En la otra captura Ajá Empiezas a dar vueltas Pin, pin, pin Haces un corazón Cuando me veo que esté inquieto Se indicaba Se vuelve de color rojo Y no puedes capturarlo ¿No? Claro No podrás transmitir Tu amistad Entonces ¿Qué tienes que hacer? Además No podrás huir No fastidies Ah Pero va perdiendo ¿No? La Pokéda la suele ser eficaz Para calmar A los Pokémon inquietos Alcanzarlo Con la Pokéda El Nicar de los Juegos El Nicar de los Juegos Desaparece A ver Y te dará Lo que me cuesta La Pokéayuda Acabo de ver una cosa En la Pokéayuda Que me ha extrañado Ha arrastrado El Pokémon Hacia un sitio Yo es que nunca Lo he arrastrado Solo clico Y ya está A lo mejor Tengo que arrastrarlo Bueno Tutorial hecho Bueno Vamos a ello Ten cuidado En la estación de radio Las plataformas Y las parcerías No están valladas Y no queremos quedarnos ¿Verdad? No Vale Aquí no hay nada Hay un Gligar Que tiene corte Tengo alguno con corte Tengo a Kingler Con corte ¿No? Lo digo porque Esto habrá que cortarlo ¿No? Pues venga Kingler Me ha servido Me ha servido De gran ayuda Pero hasta aquí Tu Tu travesía Pues nada He hecho Perfecto Otro Gligar Habrá que cortar otra vez No parece ¿Otro Pichu? Racco estaba subiendo A lo alto de la estación ¿Qué diantres le ocurrirá? Quizás ha visto luz Entiendo lo que queremos Si viene a echarnos un cable Sí, claro ¿Eh? No estamos solos ¿Qué pasa, Tappers? Vaya Un Ranger más Voy a avisar a los de arriba Pichu versus Pichu ¿Será este el Ranger Impresionado del que hablaba El informe? Pues hasta aquí habéis llegado Aquí no subís ¿Pichu? Será uno de los amigos De Pichu Pichu, Pichu Puedes dejarte ya De Pichu, Pichu Aunque ese otro Pichu No tiene nada que ver A por ellos Claro, es uno Uno de los amigos De Pichu, tío De los que capturaron En la primera isla ¿Qué pasa, hija? Vale Vamos a calmarle Entonces Si yo muevo a Usarin ¡Ah! ¡Toma! ¡Buah! Vale, vale, vale Y eso se puede Espero que eso sea nuevo Porque como se pudiera hacer En el otro juego Soy bobo No lo había hecho nunca Pero vamos Le he quitado el enfado De un puñetazo ¿Dónde está la energía Que tenías cuando te capturé En la isla? Dolzor Efectivamente Uno de los Pichus amigos Pichu, Pichu 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 ¿No será un Pichu De los que me has hablado antes? Mira que encontrar A los pobres Pokémon Qué pandas de desarmados Pichu, que lees Estarás contento De haberte encontrado Con uno de los tuyos ¿No? Pichu, Pichu Pichu, Pichu Venga, Pichu 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 Se fue Madre mía Intenta moverme con el ratón Y ha sido peor todavía Madre mía Fatal esto ¿Qué le pasa? Ya no sé si es el juego Mi ordenador A lo mejor es el juego En sí Están aquí Debo avisar al resto No sé, es raro Menos prisa Rufián Eso le pasó Al amigo Habrá que romper La máquina Mira que le había dicho Que no corrieran En fin Primero Baigon Y luego este tipo Aquí no escucha Lo que dicen Vale Parece que las pasarelas De las estaciones Radas se electrifican A intervalo En el tiempo fijo Vale, con un poquito De cuidado Y esto habrá que romperlo Eso no se puede romper ¡Adiós! ¡Reventada! Me acaban de volar Ostras, tú Como para capturar Un Voltor, tú Me ha vuelto a quitar vida Pero si Si he llegado antes Que nadie Pues no tienes que hacer Círculos, tú Para quitarle Es imposible A ver Pichu Dale tu caña Porque Madre mía Tú Pero un montón Pero es que Le rellena Súper poco Madre mía Tío Me está costando Un montón La pelota Solo le he hecho Nueve círculos seguidos Y habré hecho Como Diecinveinte mil círculos Pero bueno Nuevo Pokémon Que además Eléctrico Vamos a ver Que hay por aquí Vale Un Gligar Un Magnemid Vamos a por Gligar No parece enfadado Pero seguro que lo está ¿Dónde está Ursarin? ¿Dónde está Ursarin? No te puedo creer O sea que si No me lo puedo creer O sea que si Usas la poca ayuda En movimiento Se te va el Pokémon Eso me acaba de rayar Muchísimo Ni me he dado cuenta Que se ha ido Y mira que es grande Tú Ostras Quiero ver Quiero ver eso Quiero ver Por qué se me ha ido Tío No Esto no es Eh ¿Dónde es? Pokémon amigos Ostras Captura será ¿O qué ayudas? Deslízala hasta donde quieres Que desegra A ver Ah Ten en cuenta Que si un ataque Del Pokémon oponente Alcanza El que te ayuda Este quedará libre Que pena Tío Bueno pues Bien 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 Por saberlo No tenía ni idea A veces Tienes que autoayudarte Madre mía A veces tienes que quitar El lag este Que me está matando Ostras Me va a pillar ¿Qué pasa? El equipo Ostras Que rabia Tío Que rabia Más grande Nos han quitado A Usarin Y hubiera sido Súper bueno Tenerlo Claro Si tú lanzas La poca ayuda En cualquier sitio Random Pues aparece Ahí en una esquina A veces Ni siquiera le das Pero Con eso seguro Que te evitas Que te golpee ¿O no? Voltor fuera Encima no tienes Poca ayuda No Para allá A ver ¿Qué hay que hacer Aquí? Cortar ¿No? Gligar Gligar Parece que hablo solo Pero no Está aquí mi hija Vamos para allá Vale Entonces se puede ir Para allá Déjame comprobar Una cosa Bueno No quería atraparlo ¿Puedo escapar? O voy a estar enfadado Encima está enfadado ¿Sabes? O sea Encima está enfadado Encima está enfadado 16 círculos Esta vez sí que me ha salido Un poco mejor Yo que sé No le iba a escapar Pero ya que le tienes Que quitar toda la barra De enfado Pues lo capturas ¿No? Espérate Y así no me molesta Por aquí Porque quiero pasar A ver lo que hay En el otro lado Creo que hay algún Pokémon chulo Como un Magnemite No, pero un Porigón Z sí Porigón 2 Que no Z Tengo a Tyro Súper buena esa Bueno pues Porigón 2 Que es tipo normal Pero está chulo Es un Pokémon Nuevo a tener en cuenta Nos llevamos la A Ganamos experiencia Tiene destruir 2 Que ni tan mal Y ahora veremos Si efectivamente Destruir 2 Lo necesitamos O no Porque a veces Dices Oh he encontrado Un Pokémon nuevo Que chulo Está oculto Y a veces No es que esté oculto Sino que Que leche Se acaba de pasar A veces no es que esté oculto Sino que Lo necesitas Para hacer lo que tengas que hacer ¿Sabes? Que esta máquina No se puede romper Me gustaría meterlo Un destruir ¿Sabes? ¡No te creo! Que rabia Encima el lag Yo por el lag Encima que el lag Tío Es terrorífico Este lag Estoy poniendo configuraciones Pero da igual ¿Sabes? Pesado eres Volto Tío Mira que lag Que pereza Tío Es terrorífico Pero bueno Pues nada Probaré Una configuración más Ya se me acaban las ideas Probablemente necesitemos Un Gligar Vale Pues El 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 Dale caña a esto El 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 Pidemos otro Gligar Vale Dos Aron y un Lairon Y me he saltado todo este lado Que seguro que hay algo interesante Y algo que a lo mejor te ayuda a capturar a estos Hola y adiós Media vuelta y de vuelta a casa Si no tenéis ganas de Lairon Nosotros sabemos que la tengáis Lairon, Lairon A por ellos Vale Pues vamos a ver si alguno de los que tengo Es tipo acero Es roca acero Pues Tyrock ¿Qué está pasando? Me estaba rayendo Tío Con la música de Pichu Ya le he dado el clic derecho ¡Clic derecho! ¿Qué tío? Lo del clic derecho me mata Pero bueno Ahí tenemos otro nivelito más Con una B Una pena Pero bueno Lanzado las de Igros Para atacar al oponente Es que me lanzado una bolaza Tío Que me ha reventado Y no que mi Tyrock No ha hecho nada Tío Tanta lucha Tanta lucha No sé si me apetece Verme la cara a cara Con el líder Después de esto Bueno El Tyrock Creo que sí que le he dado Pero aún así me he llevado un golpe Por todos los lados Bueno Ahí tenemos un Pues un Pokémon Pero antes vamos a venir Por aquí abajo Bueno Pues nada A ver Gligar Adiósame con este Porque si no Entiendo que también Es más agresivo ¿No? Si está Enfadado Vale Ya le he quitado El enfado Me fascina a la gente Que hace esto súper rápido ¿Sabes? En plan ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces Para hacerlo tan extremadamente rápido? Es que yo creo que Ni en la Nintendo Podría ir tan rápido Ni en la Nintendo Menuda velocidad A ver ¿Qué hay aquí? ¿Qué Pokémon me estaba saltando? Pues el mismo Tío Me estaba saltando el mismo Un Shinx Revoluciona a Lu Oh Dios Revoluciona a Luxio Y a Luxray ¿No? Pero no Shinx 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 ¿Y Shinx qué hace? ¿Capturar o electrificar? Electrificar Pues nada Pues venga Pues el Olivero Que ya tengo el kit Todo sea por tener todos En la Pokédex ¿Me debería llevar Uno de estos? Nah Porque ayuda cero Bueno No Es que Los que tengo me gustan Quizás Es que Le iba tipo bicho Puede ser interesante ¿No os encanta el lag? Es algo que me fascina Escuchar el juego así Es como escucharlo All school Bueno Estamos llegando a lo más alto Aquí el viento Sopla muy fuerte Esa sopla muy fuerte Vamos a empezar de aquí Bueno Como en todos los lados Adiós Adiós Oye Otro Aaron de estos Es una señal Espérate porque Va a ir para arriba ¿Sabes? Espérate porque Va a ir para arriba Y me va a llevar Otro golpe Un bobo Que bobo soy Que si para arriba Que si para abajo Menudo doble Me acabo de llevar Menos mal que quita Poca vida eso A ver Quiero una cero Deberíamos dejar A Pory No A Porygon A Bonsley Creo que A Fluffy Es que no me gustaría Perder una recarga Es que Mucho Aaron hay Pero si es que El tipo acero No es eficaz Contra nada Prácticamente Por eso no me gusta No me gusta nada Necesito la tabla De tipos También aquí Vale Ostras Que bobo soy Tío Menos mal que no pierdes Vida al caerte Porque si no Menuda tela Que No he visto que era Un paso ¿Sabes? O sea Quería que Tenía que ir Para la derecha Suena así especial Para Michael Jackson Bueno Otro Magnemith Esto está lleno De Magnemith Otro Aaron Es mucha rayada Tío Tanto Aaron Madre mía El lag Me va a matar Lo quiero Este si puede ser interesante El lion Ya lo hemos capturado Una vez Pero vosotras No entiendo Como a veces Fallo tanto Tío O sea Es hacer círculos Porque no veo Ni donde tengo El cursor Me voy a poner El cursor más grande Tío A ver si doy Los círculos mejor Aquí el palito Este El cursor Bueno Lógicamente Me lo llevo Y yo lo siento Pero Ay que al final No me he llevado A Aaron Voy a dejar A Fluffy Pese a lo que pueda pasar O dejo a Porygon Es que Porygon Tiene un destruir Dos A Bonsley Voy a dejar a Bonsley Es que Tener uno Que te recargue Puede ser muy clave En cualquier circunstancia Además En cualquier circunstancia Alguien que te recargue Mira Este también es roca Ahí tenemos el punto de guardado Y el combate final Probablemente Que no sé Cuál será Ya sabes que no estoy leyendo Las cosas Bueno El Raikou ¡Oh Dios! ¡Madre mía! ¿Lo habéis visto? Ni lo habéis visto Ni lo habéis visto Igual que el lag El lag Ni lo habéis visto Vamos a ver Qué Pokémon tenemos aquí Para Ostras Un Hitmonchan Me veo atrapando A Raikou Y verás Qué risa Tú No sé Si en la guía Me había parecido Leer algo sobre Hitmonchan No tengo ni la menor idea Pero Lo hemos capturado La primera Con 15 Círculos Sin fallar 5 segundos Una A No, la S es muy difícil Vale, pues Tyrog Yo lo siento Pero Me has ayudado Un poquito Pero es que Un Hitmonchan Es un poco más fuerte ¿No? Al fin y al cabo Es tu evolución Una de tus evoluciones Vale, a ver Qué Pokémon especial Tenemos aquí a la izquierda Otro Hitmonchan Están enfadado Creo que con unos Suficiente Sobre todo Pudiendo reutilizar Las Pokéayudas Vale Pues no Ah, pues sí Pues, pues mira Pues Que sí, que sí Primero los Táculo Y ahora los ¡Cállate! ¡Tapper! Ahí estamos Pues mira Porygon Buen lugar Para usarlo A cabezazos ¿Sabes? A piñazos Perfecto Gracias a todos Pero creo que Vendría bien Atrapar un Hitmonchan ¿No? Para llevárnoslo Un Pokémon De tipo lucha ¿Os acordáis? Todo lo que ha ayudado Un Pokémon de tipo lucha Antes No sé si ahora Seguirá ayudando tanto Pero ¿Os acordáis? Que hacía Reducía mucho Los Los círculos No, tío No, no No, no No tengo un puñetazo En el culo Madre mía Tío Oye, Pichu ¿Qué haces? ¿De vacaciones o qué? Pichu Hijo Si no sé Voy a por el otro Hitmonchan Que no está enfadado Tú Ahora Por fin Tú Qué rabia, tío Por un Hitmonchan La que he liado, tío A ver Me han quitado ¿Qué me han quitado? Al Iron, tío Al Iron Mira que lo he capturado Exclusivamente para Llevarlo por si acaso Bueno Creo que es hora de recargar Porque menudo Pujitazo Me ha dado tú Todavía no duele el cuello Oh, oh, oh Para atrás Y luego a lo mejor Ni lo necesito a Hitmonchan Pero bueno Yo qué sé Por si acaso La experiencia nos la llevamos No, ahora Magnemite Aunque Magnemite No sé si era No, no era de recarga Pues vaya Mira que me lo he llevado Única He intentado capturar A Magnemite Única y exclusivamente Por la recarga Acordándome de que En el anterior Si que era para recargar Pero en este Pues no Pero bueno Fuimos al nivel 12 Nos hubieran recargado El capturador Así que tampoco Nos hubiera hecho falta Lo otro Y encima aquí tenemos Para recargar el capturador Ah bueno Mira, sí Magnemite es para recargar O ya está Además Magnemite recarga 2 ¿Sabes? En fin Vamos a poner el jefe O lo que sea Que tenemos aquí Reco está furioso Puede que tengas que capturarlo Para que se calme No me digas Es un poco de tipo eléctrico Por tanto Los pocos de tierra Son eficaces ¿Tienes todo listo? Pepe ¡Dale ya! Sí, no Es que tenemos un Gligar No vas a tener Bueno, vamos allá Encima me deja subir A ver que podría tener Más Gligars Pero bueno Bueno chicos ¿Estáis preparados para el perro? Hemos alterado las frecuencias Y cortado la corriente Pero por si acaso Quizás convendrías También de destrozar la antena Toma ya De ese modo La comunicación será imposible ¡Líder! Por fin llegáis ¿Habéis conseguido el símbolo en cuestión? Tal y como nos indicó Perfecto Ser merecedor de sus halagos Nos colma de honor, líder No obstante Hay un par de cosillas Que podrían estar mejor Sí, pero vamos Dos cosillas de nada La primera es que Los Pokémon Ranger Han llegado hasta aquí Y la segunda es que Hasta Raikou está a punto de llegar No, Raikou ya está aquí Adiós Mira cómo corren Está visto que estos inútiles La han liado bien liada Pero si habéis traído a Raikou Hasta aquí mismo ¡Adiós! ¡Madre! Pero no te caes en la antena Bicho Bueno, pues combate contra Raikou Bueno, ya combatimos Contra Raikou Con Tain y Suikun a la vez Así que Aunque bien mirado Me acaba de hacer un favor Destruyendo la antena Bueno, pues ya está todo hecho Encima le hacen un favor Esto lo vamos a leer De los Tappers ¿Se puede saber Qué estáis haciendo aquí? Llegáis tarde, Rangers Raikou acaba de destruir Vuestra preciada antena Estabas manipulando a Raikou Pero por favor Yo no soy un Ranger Vamos, incluso si lo fuera Contraer un Pokémon legendario No estaría fácil En cualquier caso He conseguido lo que queríais Utilizar hasta el de radio Mis tareas aquí han llegado a su fin Aquí os quedáis Y se va en su Omni Que se lo saca del culo Y ya es de momento Explícame por qué motivo Habéis aboteado hasta haciendo el radio Porque las ondas Me ponen de los nervios ¿Te convence ese motivo? En vez de que darte por eso Valdría que te probaras por Raikou Encantada Pokémon Ranger Lo que nos duela Tenemos que concentrarse A calmar a Raikou Bueno, todos sabemos Que ahora puedo Realmente Guardar partida Aquí Y si pierdo Puedo cargar Sin tragarme toda la historia Arájate Pichu Que esto es peligroso Pichu, Pichu Estoy intentando hablar Con el ukelele Pero no Pues encima Espérate que tengo que calmar A Raikou Raikou, Raikou Raikou, Raikou Y Pichu Pepe Raikou es un poco Contenible No dudéis en utilizar Porque ella se lo encuentra En el escenario ¿Cómo que se lo encuentra En el escenario? Si la cosa es por un vecino A esto de la Yuya Que sí No te repitas Te repites más que el agua Bueno, esto va a estar interesante Raikou Raikou A Dios Ya le ha dado Tío Le ha dejado todo confuso Realmente una vez A ver los ataques Simplemente tener un poco De cuidado Para esquivarlos Pero La verdad es que Las poca ayudas Te las rompe fácil Madre mía Se me ha estado fatal Jodido De verdad No sé hacer círculos Hay veces que bien Hay veces que mal De verdad Ostras O sea Lo que no entiendo Es que a veces Me salga tan bien De que te hago 400 círculos Y hay veces que no hago Ni uno Ya está No es difícil O sea Teniendo poca ayudas Y limitadas prácticamente Y sin perder la potencia Una encima Nivel 13 Recargo el capturador Más energía Más potencia Y tenemos a Raikou Registrado Ahí lo llevas El símbolo Antes te has percatado De un dibujo muy singular Reproduce Lo registrado En tu capturador Traza un glifo ¿No? ¿No te gusta? ¿Se ha registrado El glifo De Raikou? Más o menos Le has transmitido Tu amistad a Raikou Y Raikou se fue ¿Qué ha sido Esa luz cegadora? Pepe Te has quedado Con la boca abierta ¿Has visto algo en esa luz? Hizo el destino ¿Qué me estás contando? ¿Que había una especie De dibujo que frotaba en el aire? Pues yo no he visto nada ¿No habrá sido fruto De un efecto óptico o algo así? Pero en el caso Lo que sí hemos conseguido Es calmar a Raikou También nuestro objetivo principal Liberar la estación de radio Todo gracias a ti Jejeje Por fin puedo decir algo Que hace tiempo no decía Misión cumplida ¡Sí! Estaba regresando Un par de cosas ¿Qué dices? 50 puntos Ranger Tenemos que avisar a alguien De los daños que se ha causado aquí Pero antes de nada Vamos a volver Para que todos estén tranquilos Estaba leyendo un poquito Cómo termina el capítulo La misión 3 Y hay cosas interesantes todavía Enhorabuena los dos Hemos visto desde aquí Cómo esos manichores Ponían pies en polvorosa ¿Qué ha sido lo que Ha resplendido En la altura de la estación? Por alguna razón Desconocida Raikou apareció allí Estaba súper inquieto Pero Pepe lo capturó Y consiguió calmarlo Fue entonces Cuando una luz cegadora Nos envolvió Y parece que en ese momento Pepe vi una especie de dibujo ¿Una especie de dibujo? Justo en el momento De capturarlo Eso sí que es una historia interesante Bien hecho Rodel Bueno, bueno A los dos Esos Tappers He atrapado a estos dos Que estaban tratando De huir Les estaba sacando Los detalles ahora mismo Bien Prosigamos Tappers ¿Qué interés tendríais En destrucción de radio? Creo que lo vamos a decir Por la misma vez Que nadie nos había contado Nada de nada Os lo he preguntado por la buena Pero si no cooperáis ¿Qué os parece una buena descarga Como la de antes, eh? No No, por favor Eso sí que no Es la verdad Nos limitamos a seguir La zona de nuestra líder Pero mira que sois ¿Se puede saber Dónde de antes Está vuestra líder ¿Y qué demonios estáis tramando? Pues no te he dicho Que no tienen ni idea Eh, mira Un filete volante ¿Qué? ¿Qué me dices? Conos y patatas fritas Ahora Hullamos Porque mira que me gusta El filete con patatas fritas En fin Eh, oye El cachis Me la han jugado No había ningún filete Por el cielo En fin Espera, Vaigon Déjanos a los rañes Que nos encarguemos De esos tipejos Lea y Panema Volved vosotras antes Pepe y yo nos ocuparemos De los snappers Pero tened mucho cuidado Pepe, cuidado de papa Por favor ¿Ese es tu deseo? ¿O qué? Vamos tras ellos Vale, pues realmente La misión ha sido cumplida Eh, ahora tenemos Algún recado activo Eh, no sé si Si pones el mapa Te dice exactamente Dónde hay Recados Eh La verdad es que Creo que no 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 te dice Dónde hay Recados Tienes que ir Tú a A buscarlos Sigue pasando Por la zona Te dice Dónde es Pero tienes que Pasar por la zona ¿Vale? Eh, así como Dato Pues ¿Qué recados Podemos tener? Pues ahora lo miramos En un momento Eh, tenemos Activos Ah, no, 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 no Así Vale Uno, dos 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 recaditos Vale Dos recaditos Eh, sencillitos Así que Nada Podemos hacerlos En un momento También Eh, si podemos Porque no sé Cuando nos van a liberar Realmente de esta misión Ya que como veis Seguimos todavía aquí Con el Con el Hombretón este ¿Este es aquel? ¿Lo puedo atrapar o qué? Hay que mojarlo Tío Totodile ¿Dónde está Totodile? ¿Estaba aquí cerca? Creo que estaba Un poco más lejos Es que me gustaría atrapar a Shackle Sinceramente Puede que sea el único sitio En el que lo veamos Y ya sabéis que eso Es superior a mí Aquí Igual que estos Graveler Igual que estos Graveler Igual hay que Mojarles un poco más fuerte Joder No puede ser que haya tanto lag Tío Es terrible Es terrible Que haya tanto lag Es muy Incómodo Jugar así Bueno pues aquí Estamos a salvo ¿Eh? Que no nos atrapen Pies para que os quiero Como corren los bichos Vale ahora ya me dejan ir Por aquí Otra para más kit No sé si irá Por ese Shackle Seguramente tenga que volver Aquí en algún momento Para algún recado O lo que sea ¿Sabes? Entonces por eso No tengo ya muy claro Si volver por un Shackle O atraparlo en otro momento O que a lo mejor Encontramos a Shackle En otro sitio Tampoco sé si voy a completar Todo el directorio Me gustaría Pero no se sabe En fin Voy a terminar Esta misión número 3 Que hay que mojarlo también Hay que quemar Al pobre bicho Estás trabajando duro Se nota No sé Tenemos ahí un Ralts Tenemos aquí otro Pokémon Un Cherubi Nuevo Pokémon que atrapar No excesivamente complicado Nueve círculos También seguimos subiendo de nivel Seguimos registrando Pokémon Muy bien Vamos ahora por Ralts Que es un poco Escuidizo Escurridizo Pero este ni se ha movido Ni se ha movido Ni se va a mover Porque se viene conmigo A ver Lo tenemos poder psique Venga Esfera de la energía psíquica Una pena lo deseo Dis Pero espero Volverlo a ver pronto Ni un Piplop Piplop A Piplop no lo tenemos Teníamos a Mad Keep O Piplop sí que le teníamos Bueno y si le teníamos Pues le volvemos a capturar Creo que sí que le hemos visto Ya a Piplop Creo que sí Pues otra vez A ver Sí Ya tenemos a Mad Keep Piplop es quizás Más icónico Un Bidoof Pues vamos a por Bidoof 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 Pokémon M.O Pokémon M.O Bidoof Pokémon M.O Bidoof Pokémon M.O Atrapado Y nuevo Pokémon En el directorio Y te libero Madre mía El lag tío Terrible ¿Qué pasa chavales? Lo siento Pero necesito descansar un segundo No sé cuánto tiempo lleva Sin correr tanto Así que imagínate Estás blanco Como la leche Respira profundo ¿Qué pasa? ¿Todo en orden? Uf Pues no Nos persiguen unos tipos terribles Hemos escapado por los pelos Y ya nos toca correr sin parar Vale Gracias ¿Y dices que son tipos terribles? Los que más Uno es un Ranger musculoso Pero ya está entrado en años Y le acompaña un joven Ranger Ah, sí, sí Le acompaña un Pichu Ay No puede ser Debe ser una broma Pues aunque estemos hechos Puedo meternos Que nos toca correr Estos tíos son incansables A ver qué hay aquí Polipar Polipar Y Bisú Polipar Que es agua 2 Probablemente Podríamos despertar A Graveler con él Te voy a acostumbrarme A arrastrar al Pokémon Tío Bueno Es porque ayuda agua Pero parece que es tipo volador El ataque Igualmente me lo voy a llevar Ay, no Ni siquiera lo tenía Tiene corte Cherubi Liberado Y este Ibi Sur también Me lo llevo Ibi Sur Pórtate bien Eso es Vale Atrapadas rápidas Una B Me lo llevo Por Martim ¿No? Por ejemplo Muchas veces tengo dudas Pero bueno ¿Tú qué te cuentas? Buenas Por esta zona pasa La llamada corriente Olida Es muy fuerte Parte del mar Del hoste Se discurre Por el mar Hasta llegar aquí Según los rumores Llego a la lista 12 La traza Por la que De ese range No seas tú Soy yo, señor Ese tiene una pinta Que me va a dar un recado En algún momento Está cerrado Bueno Vamos a guardar Nunca desguardar Y creo que lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Llevamos ya casi una horita de capítulo Realmente la misión 3 Está terminada Pero estaba avanzando un poquito Hasta acercarme a la misión 4 Así que nada Si os ha gustado Espero vuestros Pokédikes Suscribíos si no lo estáis Nos vemos en próximos capítulos Y a seguir disfrutando ¡Chao!